Emiten amparo en favor del ex gobernador Thomas Jarrington. Tribunal Federal ordenó que un juez revise si aún sigue vigente la orden de aprehensión por lavado de dinero. Fue en marzo pasado que el ex mandatario fue sentenciado a 9 años por recibir 3.5 millones de dólares en sobornos. Suman 15 clínicas clausuradas este año en Tamaulipas. Cuepris detectó que aplicaban botox y ácido hialurónico sin contar con permisos obligatorios. Además, les detectaron venta de productos Milagro y personal sin capacitación ni formación para aplicar tratamientos. Peritaje de la Iglesia de la Santa Cruz podría tardar tres meses más. De acuerdo con Protección Civil, son expertos de ingeniería quienes aún no terminan el estudio de evidencias. Y por parte de la Fiscalía de Justicia, aún no han emitido citatorios a los posibles involucrados. Tras base del río Pánuco a presas tamaulipecas, se concretaría en 2025. El gobernador Américo Villarreal detalló que el anteproyecto contempla una inversión de 50 mil millones de pesos. Y sería este 2024 cuando se definen los proyectos ejecutivos y de financiamiento para llevar a cabo la obra. Alertan por aumento de fraudes cibernéticos durante el buen fin en Tamaulipas. Ante el alza de flujo comercial, autoridades previenen a la ciudadanía por estafas principalmente en redes sociales. Tan solo en lo que va del presente mes, ya suman 25 casos denunciados. Asesinan a otro periodista en México. Ismael Villagómez Tapia fue atacado por civiles armados en Ciudad Juárez, Chihuahua. El fotorreportero laboraba en el heraldo de Juárez y se convierte en el séptimo comunicador asesinado en lo que va del año. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.